No, 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 no Ya paso ese llanto pa' que no Sigo con la frente en alto, yo aquí ma' hit, ha Profant of the GP Hey, yo aquí ma' hit, ha Tell em, let's get this shit poppin' R-V-S Sigo con la frente en alto Aunque yo sé que el camino está duro Juro que hay obstáculo y los saltos Ya pasamos por tanto Experiencias que luego escribo Recitando lo que vivo cuando canto Sigo con la frente en alto, aquí ma' hit, ha Ya pasé todo ese llanto pa' que no vuelva Soy feliz y me levanto con mi gente cerca Agarrao del día de arriba pa' que no me pierda, no Es una cosa de familia y lo juré sobre una Biblia Al no pasar mi tiempo mal Ni dejar que llegue la envidia Yo ser de fiesta en el bar Mi mamá en noches de vigilia Cuando debo levantarme Siento una mano, me auxilia y voy al frente Como un Zodiac Me quito el polvo de los hombros Dos palmadas, voy por más historia Y en mi memoria Salí del fondo con el combo juego sin mirar atrás Logré encontrarme cuando ya no daba paso De mi persona no encontraba ningún rastro Seguí dejando mi huella plasmada en paso Y ahora camino firme y de seguro Antes de irme las horas que quiera Fijo que las plasmo Saco un coro y la mejor respuesta es una cara de asco Cosecho semillas que planto Y donde me vean en la calle ya saben que sigo con la frente en alto Aunque yo sé que el camino está duro Juro que hay obstáculo y los saltos Ya pasamos por tanto Experiencias que luego escribo Registrando lo que vivo cuando canto Sigo con frente en alto Aquí me agira Ya pasé todo ese llanto pa' que no vuelva Soy feliz si me levanto con mi gente cerca Agarrao del de arriba pa' que no me pierda Y hay gente que quiere que pierda Y me sigue valiendo una mierda Yo sigo escribiendo con la derecha y mi izquierda La sopa pica hierba Yo sé que la vida da vueltas Y aún no la tengo resuelta Pero sigo tranquilo Prendiendo de un hilo hasta que el vinilo se suelta Y si en toque estoy flotando en el cielo Volando y alzando vuelo Buscando el solo no perderme a mi En un día soleado grabando con ti Llegué a la escena apunta de hacer free Y ahora mi carrera apunta a no ser free Ellos hablan pero nunca han hecho na' por mi Na, na, no han hecho na' por mi Yo sigo con la frente en alto Yo aquí me agira Pasé ese llanto pa' que no vuelva Pasé ese llanto ya Yo pasé ese llanto ya Sigo con la frente en alto Aunque yo sé que el camino está duro Juro que hay obstáculos y los saltos Ya pasamos por tanto Experiencias que luego escribo Recitando lo que vivo cuando canto Sigo con frente en alto Aquí me agira Ya pasé todo ese llanto pa' que no vuelva Soy feliz si me levanto con mi gente cerca Agarrao del de arriba pa' que no me pierda na' Chao Chau 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 Gracias por ver el video.